Este complejo está situado en Guía de Isora, en Tenerife, y disfruta de vistas al Océano Atlántico y a la vecina Isla de la Gomera. Cuenta con siete piscinas al aire libre, spa, campo de golf, pistas de tenis y playa. El de Ritz-Carlton, Abama está compuesto por edificios de inspiración morisca, con habitaciones y villas. El complejo se encuentra en un acantilado, rodeado de exuberantes jardines tropicales, con un funicular que llega hasta la playa exclusiva. Las habitaciones y villas presentan una decoración de estilo étnico y la mayoría tienen vistas a los jardines y al Océano Atlántico. Todas incluyen baño de lujo de mármol y televisión interactiva con conexión a Internet. El de Ritz-Carlton, Abama alberga diez restaurantes. El MB Grande, con dos estrellas Michelin, sirve platos creados por el chef Martin Berazateji. El Kabuki, con una estrella Michelin, prepara cocina japonesa innovadora. Hay un gran spa con diez salas de tratamientos, circuito de agua y gimnasio. El hotel también cuenta con un Ritz Kids para los más pequeños. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.